Aquí hay uno que es que te dan una tabla con distintas velocidades y con distintos espacios Ya, ya, y el otro que El otro va a entrar ese, uno que es de ese, 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 aquí te ponen Te ponen esto y te dicen que la aceleración es 9,8, ¿vale? Vale, esto es, ¿cuántos metros recorre un cuerpo cuando se deja caer? Desde lo alto Entonces, ¿la aceleración de la gravedad cuál es? 9,8 Pues yo puedo decir que en el segundo uno la velocidad es 9,8 por uno 9,8 Está aquí En el segundo dos La velocidad va a ser 19,6 Entonces, esto es para que no os creáis en la vida lo de las películas que la tía se tira luego va Superman, no sé qué la zarba y se tiran medio minuto cayendo Ni medio minuto ni tres segundos, ¿vale? No Que a Superman le da tiempo a mirar al duende verde a mirar para donde cae a peinarse, se quita ahí se peina un poquito Venga, ya, ahora me tiro No, en ese momento Merillén estaría reventada en el suelo ¿Vale? Y ya te piden que calcules el espacio que recorre Si va a esta velocidad como el espacio es la velocidad por el tiempo Sería la velocidad 9,8 por el tiempo 1 En el primer segundo recorre nada más que 10 metros O sea, si tú te tiras de 10 metros de altura En un segundo está reventado en el suelo En el segundo segundo Recorre 19,6 por 1 Recorre 19,6 metros Es decir, que ya va el doble ¿Vale? Cada segundo que va cayendo va más rápido Y esa que se vertió cayendo, gritando ¡Eeeeh! No Que no le da tiempo No le da tiempo, no le da tiempo Entonces que nunca jamás Vamos Yo también he visto una película que sea realista, efectos físicos en una caída ¿Vale? La única es que el tío se cae y se escucha ¡Pfff! Y ya está Bueno, y las de Batman también Que lo deja con una cuerda y va Bueno, yo llegaba aquí hasta 98 metros Me falta uno Da igual En 4 segundos cae 100 metros ¿Vale? Entonces si os vais ahí, yo qué sé Con la GoPro Os tiráis desde 100 metros Pues... Tenéis 4 segundos Pero eso las alturas tienen que ser buenas Se suben a edificios altos Se tiran y planean Y eso Yo no lo recomiendo Bueno, no hubo uno que se mató hace poco Haciendo... No, era un médico No, era un médico No, un cocinero que se mató El pobre Es que tú no tienes control ninguno sobre cómo va Vale, esto es un tipo de ejercicio El otro No, no, no hay una... No, no hay otra que... No, no hay otra que se mató